Tras dos meses de cierre a causa de la crítica situación por la pandemia, la INDE reabrió el Taj Mahal. Para garantizar las medidas de bioseguridad en el icónico mausoleo, se permitirá hasta un máximo de 650 personas dentro del recinto. La reapertura del histórico monumento es parte de las medidas tomadas por el gobierno para impulsar la economía fuertemente golpeada por la pandemia y empezar así su proceso de desescalada. Definitivamente el evento ha cambiado mucho y según los expertos puede generar un nuevo pico de contagios por COVID-19. Esto se produce mientras el país reporta una ligera caída en los contagios de COVID-19, pues las autoridades sanitarias reportaron en la última jornada 62.224 casos positivos. Una cifra que aunque es alta, es bastante alejada de los 400.000 casos positivos que se registraban a diario en abril, uno de los meses más críticos. La India acumula a la fecha más de 29 millones de infectados y alrededor de 379.000 fallecidos a causa del virus. La India acumula a la fecha más de 30 millones de infectados y alrededor de 37.000.000 fallecidos a la fecha más de 13.000.000 fallecidos a la fecha más de 18.000.000 fallecidos a la fecha más de 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000